saludos mis queridos amigos y amigas espero que le estén pasando de lo lindo y hoy estaré hablando sobre la moneda de 1913 el búfalo negro y los diferentes tipos que tienen esta moneda y es sumamente importante que están todos los coleccionistas como los numismáticos aprendan las diferentes variedades que pueden tener las monedas ya que esta información depende del valor que pueda tener entre otras características que deben de tener las monedas si usted le gusta este tipo de vídeo y todavía no se ha suscrito lo animo que lo haga y por favor active la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo vídeo también les recuerdo que les dejaré en la cajita de información aquí abajito del vídeo sitio web y algunas referencias numismáticas yo creo que para aprender no es solamente mencionar la información de estas variedades sino también las imágenes es de gran ayuda bueno para que puedan tener un mejor entendimiento de lo que hablo por ejemplo si yo hablara de la moneda de búfalo negro tipo 1 las palabras donde dice 5 centavos estarán colocadas en el costado del montículo sobre el que se encuentra el búfalo esta es una variedad sin embargo para la moneda búfalo negro tipo 2 que sería otra variedad tendrá el montículo parcialmente cortado creando un exergo lo que me refiero es que las palabras de 5 centavos o sea las inscripciones se colocan debajo de la figura y voy a mencionar que la versión original o sea el tipo 1 de la moneda nickel fue creada por james fraser y duró solo unos pocos meses hasta el año de 1913 entonces el diseño tenía falla porque las palabras 5 centavos se desgastaban rápidamente debido a la ubicación elevada por lo tanto el señor charles barber que era el jefe del departamento de grabadores de la casa de la moneda de los eeuu cortó la parte inferior del montículo y creó un exergo donde las palabras 5 centavos estarían mejor protegidas del desgaste por circulación de hecho si observan detenidamente o con una buena lupa se darán cuenta que también se llevó a suavizar gran parte de los detalles del retrato del indio y de la piel del bisonte se produjeron cantidades casi iguales de monedas monedas nico tipo 1 y tipo 2 en la casa de la moneda de filadelfia sin embargo tanto la casa de la moneda de denver como la de san francisco se llegaron a acuñar menos monedas monedas tipo 2 que tipo 1 la moneda búfalo tipo 1 de 1913 es generalmente más valiosa que la del tipo 2 obviamente cuando hablo de valor de una moneda búfalo nico tipo 1 de 1913 en circulación vale entre 5 dólares a 37 dólares 37 con 50 dólares sin embargo existe una gran diferencia cuando hablamos de las monedas tipo 1 no circuladas de hecho le voy a mostrar una moneda certificada y calificada como ms 68 que se llegó a vender por 79 mil 312 dólares con 50 centavos y les dejaré el link en la cajita de descripción aquí abajito del vídeo de esta moneda para los que desean leer más abundantemente la descripción de dicha moneda y observar los diferentes imágenes de la moneda de la moneda para una moneda búfalo nico tipo 2 de 1913 en buenas condiciones vale alrededor de 10 dólares mientras que una que no ha estado en circulación vale alrededor de 30 dólares y es verdad que la moneda de 1913 tipo 2 es más común que el tipo 1 en estado impecable sin embargo queremos enfatizar a todos los coleccionistas que traten de cuidar sus monedas ya que los coleccionistas utilizan el grado o condición la fecha y el acuñamiento de secas para determinar el valor de la moneda búfalo nico para evitar la corrosión es mejor manipularlas con cuidado mantenerlas alejada de la luz solar directa y usar guantes al tocar su colección de monedas por lo tanto sigamos buscando monedas que valgan la pena y analicen cada una de estas monedas que tengamos en nuestra colección para ver si son monedas de mucho o poco valor y bueno mis queridos amigos y amigas espero que le haya gustado este vídeo y si fue así pues apreciaría un like un dedito arriba y que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares muchas gracias a todas las personas que me han hecho donaciones que gracias a ellas se me hace más fácil preparar todos estos vídeos nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye